También hay trabajo de autobusero, de conductor de autobús en Nueva Zelanda y también están aceptando solicitudes y también están sponsorizando. Lo más normal, como ya dije en el vídeo de camioneros, es enviar el currículum por adelantado, pero sobre todo hay que venir en persona, que venir en persona a que te vean, a que vean tu inglés, a que te hagan la entrevista, a que te prueben, te monten en el bus y te prueben por la ciudad un poquito para que vean que efectivamente estás acostumbrado a llevar vehículos de grandes dimensiones y estás tranquilo ante el tráfico denso. Conducir por la izquierda siempre es un problema al principio, pero ellos también tienen en cuenta eso. Convertir la licencia de conducción, el carné de autobús, es un poquito diferente a convertir el de camión, entonces requiere un poquito más de tiempo y un poquito más de dinero porque el carné de autobús no se considera un carné en Nueva Zelanda. Aquí el carné es el de coche, el de moto y el de camión. El de autobús no se considera un carné en sí, sino un adjunto, un adjunto, le llaman un endorsement. El adjunto de pasajero, passenger endorsement, y se consigue aparte, va relacionado con el carné de camión que tengas. Es decir, si el vehículo, el autobús que tú vas a llevar, independientemente de los pasajeros, tiene un peso de, pongamos, cinco toneladas, te van a pedir el carné de camión que puedas llevar, un carné de camión que sea de más de cinco toneladas. Entonces, con ese carné de camión, pides el adjunto de pasajeros, el P endorsement, y entonces se te concede. Hay que enviar varios documentos. Hay que pagar 400 dólares de Nueva Zelanda y enviar varios documentos, entre los cuales principalmente son un certificado de antecedentes penales, conforme no tienes antecedentes penales en España, y si has vivido en algún otro país más de seis meses, algún otro país que no sea España, también hay que enviar ese certificado. Y también hay que pedir el certificado de Nueva Zelanda, aunque acabes de llegar, es obligatorio. Y con eso, y el pago de 400 dólares, te dan el permiso para poder llevar pasajeros, que es una tarjetita que va aparte, como esta que vemos, que va aparte de tu carné normal y corriente. Entonces, pues son, digamos que dos pasos. El primero es traducir los carnets de camión y de coche que tengas y de motos, y luego es pedir esa tarjetita. La razón por la que están esponsorizando y por la que hay trabajo de autobusero es que muchos kiwis, pues, no quieren ser autobuseros, por diferentes razones. La principal es porque, bueno, no pagan tan bien, realmente. El sueldo mínimo en Nueva Zelanda es poco más de 15 dólares la hora. Los autobuseros están consiguiendo entre 18 y 24, con suerte 24, pero nuevamente está más cerca de los 18 que de los 24, depende de la ciudad y del servicio. También la mayoría de puestos por cubrir son en ciudades. Los neocelandeses son más bien de ciudad pequeña y de campo, y no les gusta conducir por ciudad, y mucho menos un vehículo de grandes dimensiones. También es cierto que muchas de las cosas por cubrir son rutas de tarde-noche, que los kiwis, pues, por la manera en que tienen montado sus horarios y su vida, no están interesados en ello. Entonces, sí, están esponsorizando, sobre todo, asiáticos, filipinos e indios, que son los que más o menos llevan mejor el inglés, pero también esponsorizan a cualquier persona que tenga la experiencia y que esté ahí y que realmente convenza en la entrevista que quiere venir y que quiere quedarse en Nueva Zelanda. La flota de vehículos está muy modernizada los últimos cinco años. Hay empresas pequeñitas que tienen cosas todavía un poquito antiguas, pero las empresas más grandes están muy modernas y son las que están esponsorizando. Un consejo es que no tomemos a una empresa grande como una sola empresa, sino que si vamos a solicitar trabajo a ellos, solicitemos en todas las sedes de esa empresa. Por ejemplo, GoBus, una empresa muy importante, tiene base, pongamos, en 20 ciudades de Nueva Zelanda. Enviemos el currículum a esas 20 ciudades y si venimos en persona a Nueva Zelanda, que sería lo ideal para, digamos, acabar de atar el tema, vayamos y visitemos esos 20 lugares, porque lo que nos quieren es ver en persona y luego cada sede, es normal que cada sede fiche y gestione su personal. Yo recomiendo venir en primavera, porque entre primavera y otoño, que sería algo así como entre octubre y mayo, es cuando el turismo sube muchísimo y se sacan los autocares que están aparcados durante el invierno, salen a hacer recorridos turísticos. Y eso es una grandísima oportunidad para muchos choferes de autobús que hacen ruta de una, dos, tres semanas con clientes. Está bien pagado y sobre todo el alojamiento, los hoteles está pagado, la comida está pagada, con lo cual, digamos, que lo que sacas es como aquello que dice limpio. No vas a casa todas las noches, lógicamente, pero a cambio, pues sí, sacas un buen dinero y exploras el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para esta clase de trabajos necesitas un inglés decente, porque el chofer, como podemos ver en estas imágenes, que son de la empresa Kiwi Experience, que es una de esas empresas, como digo, que lleva, en este caso, jóvenes por las islas, haciendo, pues, dos, tres semanas de ruta. Como podéis ver en las imágenes, el chofer es también, lleva el micrófono y es el que lleva, el que hace un poquito de guía. Es el que explica cosas, aquí pararemos, aquí ahora subiremos por esta montaña, mirad a la derecha que veis el lago más importante del país, bla, bla, es el que lleva todo, es el que sabe a qué hotel hay que llegar cada noche, a qué hora se tiene todo el mundo que ir y preparar, qué parada se va a hacer durante el día, y es el que gestiona todo el grupo. Sin embargo, pues para los otros autobuses, que son no autocares, sino autobuses de ciudad y de recorrido de ruta, pues bueno, pues un inglés basiquito, un inglés medio para la entrevista, ellos entienden que uno tiene mucho interés y que en cuanto a la cosa, bueno, se estabilice, pues y vengamos y tengamos papeles, pues aprenderemos correctamente el inglés. Eso ya tiene mucha experiencia con extranjeros, que teniendo un inglés medio, medio me refiero, medio, no el que sacamos de la escuela cuando terminamos el book, sino medio, saben que enseguida se mejora con el interés y por eso no hay problema en responsabilidad. Entonces, como suelo decir, se necesita experiencia, se necesita inglés lo mejor posible y venir en persona, principalmente. No digo que no probéis a enviar vuestro currículum en inglés correcto, con una carta de presentación, lo enviéis a todas las empresas que podáis, diciendo que estáis interesados en ser sponsorizados. Se puede probar, no digo que no, pero lo más normal es que la gente pase de estos mails, porque bueno, hay muchos. Entonces lo más normal es que en el mail le digáis a la empresa, voy a estar allí en Nueva Zelanda pronto, por favor, espero poder verles y tener una entrevista con ustedes si estuvieran interesados, ¿no? Eso sería lo ideal. Y sí, están, están sponsorizando. Ya digo, yo recomiendo venir para primavera, es cuando más choferes necesitan y es más fácil meter, meter ahí la, meter el pie en la puerta, como dicen los ingleses, ¿no? Foot in the door. Y para terminar, recordar a todo el mundo que tanto si os sponsorizan como chofer de camión, como si os sponsorizan como chofer de autobús, si venís con la pareja, a vuestra pareja os dará, les darían también un avisado de trabajo para que, para que vuestra pareja trabajara, pues, de lo que quisiera. Y si tuvierais hijos, pues, también estarían escolarizados y estaríais cubiertos todos por el sistema público de salud, que es de copago, pero, bueno, es muy parecido a como sería siendo residente. Gracias. 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 Gracias.